hola que tal fans del kpop el día de hoy vamos a reaccionar a este comeback de la nayon en solitario es su primer comeback como solista y regresa con este canción llamada abcd así que pues vamos a ver de qué se trata he visto que he tenido mucha actividad de promoción en redes sociales así que pues hasta hoy se nos dio la oportunidad de escuchar este canción estás lista vamos a darle una dos tres el conejito que es el símbolo de la nayon así porque tiene sus dientes y estás así hay que y ya provocando los choques ella en él iba a ser pino pero no verdad en estrella de los veintes del cine de oro y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué enervo! ¿No era novia? Supongo que no era novia. Mucho bailarín de mucha nacionalidad. Se agradece. ¡Ok! ¡Dance break y toda la onda! ¡Se va a arrastrar porque trae la gran rodillera a Louis Vuitton! ¡Dios mío! ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! ¡H я! ¡Yos mío! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así se llama su segundo minialgo ¿Qué te pareció? A ver, creo que mucha referencia de grandes estrellas del pop De los principios de los 2000 Me dio muy vibe J-Lo Me dio muy vibe Britney Spears Me dio, a ver, me gusta más la otra canción La verdad, papapam Esta es como muy americanizada Pero está bueno, me gustó Se tapó su parte Se tapó la parte Le hizo así Así Pero me gustó Está cool la canción, como dice la esposa Creo que es una canción que nos remonta mucho Como el R&B Hip Hop de los 2000's Me recuerda mucho ese estilo Por ejemplo, cuando yo escuchaba como música de Ludacris Y cuestiones por el estilo El estilo se me hace muy similar Hasta, por ejemplo, como que también me recordó mucho La película de Fast and the Furious Y Uris la 2 Este estilo de música Es que este señor mete esa película hasta en la sopa Pero bueno, gran propuesta Habrá que escuchar el mini álbum Creo que algo que me pasó mucho con el mini álbum Es que la canción de Pop sí me gustó Pero los B-Sides fueron muy buenos Entonces espero que en esta ocasión No sea la excepción Así que, pero bueno Hasta aquí dejamos nuestra video reacción Espero que les haya gustado Si les gustó no olviden dejar aquí sus comentarios Dejen su like Suscríbanse al canal Activen la campana de notificaciones Y nos vemos para la próxima Bye Bye